Solfeo, flauta, bajo eléctrico, armonía, sonido y producción musical son las especialidades que se imparten en este taller a cargo de jóvenes artistas graduados de la Escuela de Arte de la provincia. Es una idea que se basa en darle las herramientas a los estudiantes, tanto de música como los que son aficionados al arte de la música, de que aprendan y se desarrollen en el ámbito de la música popular, ya que surge a raíz de la necesidad que existe en la academia de integrar algunos de estos aspectos. La escuela como centro de enseñanza artística de la provincia de Cienfuegos ha abierto sus espacios a estas demandas que necesitan nuestros públicos, sobre todo de adolescentes, jóvenes y adultos, que son los que en esta ocasión se han acercado mayormente hacia la escuela. Y que nos hemos dado cuenta de que hay muchos jóvenes interesados en el conocimiento de la música, sobre todo popular cubana, hasta nuestros propios estudiantes de la formación académica, que mayormente es clásica, han encontrado también variantes u otras aristas donde quizás tienen ese desarrollo también como músicos. Más de 130 alumnos han llegado hasta estos cursos de verano, siempre manteniendo las medidas de protección sanitaria. En un trabajo preliminar pensábamos que íbamos a tener los grupos hasta de 20 estudiantes. Por encima de nuestras expectativas, contamos con 150 estudiantes matriculados en esos diferentes talleres, que ya nos va a dar la medida de hacer un trabajo de mesa para quizás, para próximos momentos, próximas ediciones, vincularnos hacia públicos de niños, adolescentes y jóvenes. Incluso hacia otras especialidades, que en esta ocasión, por ser la primera vez, ya que esto va a tener una duración de cinco años, según la propuesta de este estudiante, vamos entonces a abrir hacia otras especialidades, como es el caso del canto, del piano, de la guitarra popular, el tres. Estamos dando clases interactivas, apoyándonos en el video, sobre todo en los criterios especializados de personas ya de un nombre dentro de la industria musical actual e interactuando con los estudiantes y con los participantes para que no se torne un poco aburrido, ya que la teoría en caso de los aficionados y las personas que no están vinculadas a la academia se hace un poco tediosa de vez en cuando. Hasta el próximo jueves 28 de agosto continuará este taller en sus diferentes materias. Anai González Figueredo, Notisur.